que lamentablemente pues algunas personas empezaron a atacarla, pero vamos a dejar que sea ya misma quien nos comente cuál fue la situación. Mariginia, buenas noches, coméntanos qué fue lo que pasó específicamente en la Plaza Altamira. Sí, bueno, nos encontrábamos durante toda esta jornada de la tarde de hoy pues cubriendo las manifestaciones que se dieron en la Plaza Miranda, de la Plaza Francia, allí en el municipio Chacao, en Altamira. Estas personas pues se mantenían allí en los alrededores de la Plaza Francia. La Luis Roche estaba muy activa con estas personas que estaban manifestando, pues ellas querían bajar hacia la autopista y el piquete propiamente de la Guardia Nacional Bolivariana se encontraba allí impidiendo que estas personas pasaran hacia la autopista. Entonces, durante toda esta jornada, desde las 2 de la tarde hasta ahorita que me tuve que ir de allí, pues se encontraron estas personas tratando de llegar a la Guardia Nacional o al piquete de la Guardia Nacional para poder ingresar a la autopista. Pues recorrí parte de todo este sector, estuve en la Plaza Francia, estuve en la Avenida Francisco de Miranda, estuve también en la Luis Roche tanto subiendo como bajando, y las personas allí pues se mantenían totalmente pacíficas con sus mensajes, con sus pancartas, lo dije durante todas las transmisiones en vivo que hice desde el lugar, las cuatro transmisiones que hice desde el lugar, sin embargo, pues lamento, lamento. Y es lamentable que ya al final de mi jornada, cuando mi compañero me venía a relevar, pues un grupo de personas, muy pocas personas que se encontraban a la altura de la Plaza Francia, y se encontraban allí desde temprano, pues nos comenzaron a decir a mi equipo y a mí que nos fuéramos de allí, que no estamos transmitiendo nada, nos empezaron a lanzar piedras. En ese momento los muchachos con los que estaba hablando previamente escucharon el alboroto y pues se acercaron hasta nosotros y les agradezco que se hayan acercado, pues nos protegieron de lo que no tenemos idea de lo que iba a suceder allí, pues muchas personas se solidarizaron con nosotros y pues decían que no nos golpearan, que no nos lanzaran cosas porque nosotros estamos trabajando. Más allá de periodista de Globovisión, más allá de estar en esta casa que siempre los ha mantenido informados, les quiero hablar como venezolana, como joven, no podemos permitir que esto se nos salga de las manos. El mensaje que están dando los estudiantes es importante, lo quieren transmitir de manera pacífica, pero hay algunas personas que no están recibiendo este mensaje, que no están entendiendo los mensajes de los estudiantes y las personas que salieron a manifestar con estas personas y tiene que acabar este radicalismo que está existiendo contra las personas que no están pensando por ellos y sobre todo por los trabajadores de Globovisión que nos mantenemos aquí para mantenerlos informados de la manera que podamos hacerlo. Es lamentable, de verdad, la situación que sucedió el día de hoy. No nos imaginábamos que iba a terminar nuestra jornada así, pero gracias a Dios estamos acá y bueno, les estamos dando la cara por Venezuela para seguirlos informando de la manera que podamos.